¿Qué es la uva? ¿Qué es la uva? ¿Qué es la uva? ¿Qué es la uva? Eso es máximo. No hay mucha uva así en el mundo. No hay muchas. Hay poca. Todo debe de ser así, más o menos. Cuando hace algo, que quede eso, que si no, pum, pum, fuera, ala, eso no sirve. El vino natural está en boca de caldo, está muy de moda, se nota. El término de vino natural parece que sea una cosa bastante en positivo, ¿no? Sea más o menos acertado. A mí la palabra de vino natural no me gusta, no me gusta. Puedes entender muchas cosas a través del vino.